Música Oh come on, estamos en el parte 9 Que vamos a ver que ahora Que va a ser algo Imposible Oh come on Yo voy a ser un narco No se que hacer Como voy a jugar este juego No sabia que son 40 Tiempos de restante Vamos a ver como hacer Un narco Un narco En minecraft Como voy a ser un narco Malditos a ver Dos, tres hilos y aca Y aca y aca Como voy a hacer esto En verdad conozco que son muy bien Que no lo he visto Nunca me lo sabían Ah, así, 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 así Ah, así es, sí Por fin, por fin, por fin Pero conozco que son muy bien Que no lo he visto Bueno, voy a matar a ese monstruo Con el hilo Y se pasó la lluvia Si se pasó A ver si fue el monstruo ¿Dónde fue el monstruo? ¿Se fue? Ah, sí, se fue No, se fue Sí, se fue Bueno, voy a matar a ese monstruo Y... ¡PA! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! Por fin tenemos Dos flechas Gratis Para hacer... ¡Ahí está la araña! No, nos va a matar la araña Dejo matamos a un zombie Que se convirtió en un zombie Ya no Voy a matar a un zombie ¡PA! ¡Lo voy a matar! ¡Ah! ¡Se convirtió en un zombie aldeano! ¡Se convirtió en un zombie aldeano! ¡Mueran zombies! ¡Mueran zombies! Se convirtió en zombie aldeano Lo voy a matar Lo voy a matar Un montón de zombies Un montón de zombies Cuidado con el zombie Cuidado con el zombie Lo voy a matar con el pad de madera Rápido, rápido, rápido Cuidado, cuidado, rápido No, 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 no Que no se muera, que no se muera No, 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 cuidado con el zombie Cuidado con el zombie Cuidado con el esqueleto, que te voy a matar Corre, 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 ah Cuidado, corre, corre, corre Son muchos zombies Son muchos zombies Cuidado con el esqueleto Ay, no, 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 no No, 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 no Ay, ay, ay Me da miedo Espero que no se muera Espero que no se muera Tiene que tener curitas ¿Cómo vamos a salir? Tengo una idea Podemos salir para la madera Tengo una idea Podemos salir para la madera Ay, me voy a matar Bueno Por la madera Espero que no den Ah, esqueletos Ah, ¿se fue? Ah, sí fue Se fue Vamos por allá Espero que se fueran el día Espero que se fueran el día Estamos en el patio De nueve Tengo que llegar a doce De malditos Oh my god Ah, que iba a subir Yo no lo he visto nunca A ver si A ver si fue un monstruo A ver, sí Vamos saliendo Vamos saliendo Sí, vamos saliendo Vámonos de aquí Ah, un burro Un burro Ah, un esqueleto No tapar esto Ah, no está la madera Usamos el granito Pa Espero que Ah, había un monstruo A veces son Son muy pequeños A ver Vamos salir de aquí Ok Ah, un esqueleto A la web A la one A la one A la two Y a la Y a la Three Voy a matar Cuidado Sí, me matamos a un zombie Ah No, métete Métete No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Voy a matar Voy a matar Psh Necesito una Psh 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 Aguantamos Uff Ah Espero que No se pierda De una vez Tu vas a matar De la puesta ¿Qué es lo que se pararon? Todo No me puedo creer Que son Treinta y seis Ah Son mis alienos Muchos zombies Aldeanos Son muchísimos No puedo creer Que se convirtió Un montón Y montones De aldeanos Se convirtió Un montón Dale Descuidado Y bueno Vamos a comer Vamos a comer comida Para que no se muera Bueno Ahora vamos a Eh Quitar Acá Acá Y acá Bueno Vamos a quitar Esto sobrevivido Vamos a decir que acá Que nadie se muera Ajá He sobrevivido Un montón de veces Que Que hice Y bueno Vamos aquí En sin sonido Lo que gustaría Que estemos escuchando Música Para que Nadie Suene Para que suene Sonido Lo que gustaría Que no tenemos sonido No se que amigos Tenemos música Y la verdad Y la verdad Es que Para que se escuche Música Y así Para que escuchen Música Todos Y bueno No disponer para nada Tantas cosas Así que bueno Lo que vamos a hacer Que acá Eh Eh Vamos a hacer que acá Subir acá Al lado de otras cosas Y pa Si Acá Que vamos a subir Para acá Lo logramos Soy un genio Que voy a hacer Chupicha palo Chupicha palo No, 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 no Oh Se cae Me callo Bueno Vamos a subir al lado De otras cosas Vamos a subir al lado De otra Casa A ver Chula Casa Chupalo No, 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 no Ay Vamos a hacerlo Intentarlo de vuelta Lo que gustaría Que estemos aquí En un especie Bien, bueno Que estemos aquí Ah, bueno Para subir un tejado Y un aldeano Y hacer para que se suba El tejado Alright Y venga Hasta el tejado No, no, no Si Ay, no Madre mía Tendré que subirlo Para el mercado A ver Tendré que subirlo Para el tejado De allá Y Uy 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 Eso dolió Vamos a subir Allá arriba Vamos a subirlo No se puede Vamos a subirlo Allá arriba Vamos a subir arriba Vamos a poner Uy Se me Se me atoyó Y bueno Eh No No puedo Que no me alcanza Tendré que ponerlo Allá arriba Y vamos a poner A Para acá Si Bueno Bueno No se que acá Bueno Espero que nadie Lo logré Soy un genio Bueno Ahora Tendré que poner Allá Listo Listo Madre mía Tendré que subirlo Con Lana No Vamos a subirlo Con Los Adulquines No Son piedras Son adulquines Vamos subiendo Y vamos a subir Allá arriba De las adulquines Vamos a subir A lado de las adulquines V Y luego Me vamos a subir A lado de las adulquines What? Vamos a hacer esto Esto todavía continará Chau 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 Chau